Me ha llamado la atención un segundo eso que ha comentado, de que el trabajador es el que puede desestabilizar al país. Y quizás esté de acuerdo, pero me gustaría más pensar que el trabajador es el que le puede dar la estabilidad que el país necesita. Y en este momento quizás sea el momento de que el trabajador se comprometa y acepte ciertas cosas. En este sentido de la reforma laboral, puede ser que el derecho al poder de las personas no logra... Ah, te me he interrumpido. Que acaban con los jóvenes colectivos, la discapacidad. No, no, si es que te interrumpí, doctor. En este sentido, reconozco que el trabajador tiene un cierto poder y puede desestabilizar, pero también puede ayudar a estabilizar y a tener un poquito de empatía. Empatía sin duda es la que yo por lo menos no puedo negarle ni empatía, ni preparación, ni seriedad, ni cercanía a la ministra olubense, Fátima Bañe, que estoy seguro que la ha dedicado mucho tiempo porque esta reforma no se está trabajando desde que se está en el gobierno, sino desde mucho antes de incluso gobernar el Partido Popular en España. Y entonces eso no se lo puedo negar. Lo de que si ha afectado la reforma laboral a las elecciones o no, pues ahí no sé cómo posicionarme, porque quizás sí. Lo fácil es decir, bueno, la culpa es de la reforma laboral, o quizás no. O quizás el electorado que confió en el Partido Popular en este caso para las elecciones nacionales es un voto coherente y serio, y sabía que este voto tenía el... se le daba al Partido Popular para que tomara ciertas decisiones, ciertas decisiones que se ha visto obligadas a tomar. El Partido Popular, supongo yo, ¿no?, el que Mariano Rajoy podía haber demorado esto, otras muchas cosas, o lo que fuera, y a lo mejor asegurase las elecciones de Andalucía. Pero eso no es lo que hace la gente. Vamos a continuar, si os parece, avanzando en este debate. Mariano Rajoy, ya se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones...